al vice pérez el candidato que ha ganado en estas últimas elecciones con su partido se acabó la fiesta en la unión europea tres escaños al que le han votado 800.000 españoles ha destrozado en una entrevista al periodista de lo país yo lo que les voy a enseñar ahora es de las mejores cosas que he visto bueno es que lo he disfrutado muchísimo porque por fin les están poniendo en su sitio a esta gente que es no es otra cosa que el periódico el periódico de los mareros el periódico de defensa de los delincuentes el periódico que defiende actividades delictivas el periódico que está manchado de sangre sí porque ataca aquellos líderes que al fin y al cabo como bukele lo único que han hecho es restablecer la paz en su país y defender a los inocentes bueno pues atención porque miren ustedes lo que acabo de ver de al vice resulta que han llamado el periódico lo país al vice para que bueno pues para hacer una entrevista puesto que claro ya es político llevan años inventándose de todo de al vice pérez de este analista y periodista que para sorpresa de todos incluida la del propio partido box pues ha ganado estos tres eurodiputados para presentarse allí en bruselas y defender todos los derechos de los ciudadanos inocentes evidentemente que están padeciendo esta agenda perversa internacional bien pues atención porque es que el periodista no sabe ya ni dónde se va a meter porque ha habido una tensión brutal y ahí ha defendido ha defendido al vice a nadie bukele y se ha enfrentado a este periodista de lo país seguro periodista perdón seguro periodista no más en acudir perfecto gracias por explicarme la ley que conocemos y que está hablando de hundra yo estoy haciendo un ejemplo sobre lo que es la manipulación dialéctica avancemos si le parece yo le pregunto qué diferencia además para mí avanzar también es empezar con una matización previa breve de cara a la entrevista si usted considera que eso no es avanzar es su criterio subjetivo y no objetivo como periodista profesional que dice ser dicho lo cual intento ser constructivo y ser positivo en esta entrevista ha hablado ahora del señor Zelensky está hablando de una serie de personas que evidentemente no se pueden defender yo no soy su abogado pero pero bueno 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 esto ya es que esto ya es lo más patético en el periodismo que he escuchado es decir que tú no le puedes preguntar a un político acerca de otro líder o de otro mandatario porque no está delante de ese mandatario pero de dónde han sacado a semejante ser o sea es que ya la calidad de lo país es más baja todavía de la que pensamos pero vamos 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 a ver la respuesta de al vice porque es que se queda igual alucinando que yo usted me está diciendo como periodista que yo no puedo hacer un análisis crítico del presidente de otro país un análisis crítico que quiera lo que ocurre es que creo que debemos evitar insultar usted usted es aquí le pongo otro ejemplo ustedes aquí insultan al señor Trump o al señor Millet o al señor David Bukele y no están aquí para presentar a ver ellas le parece que avancemos ahí está es que vamos pero por favor pero si es una máquina de fake news de insultos de mentiras de ese un lodazal ese diario y ahora resulta que se van a poner exquisitos y remirgados cuando han dicho de Nayib Bukele lo han llamado vamos autoritario fascista dictador Hitler o sea le han dicho de todo le han dicho que está encerrando a la gente y torturándola en el seco o sea es que no hay por dónde cogerlo esto que han dicho de tram o sea de tram es que usted no se imagina o sea con tram como han sido o como con cualquier líder que ellos no comulgen pero si es pura propaganda y ahora resulta que claro es que los que pueden insultar son sólo ellos ellos se creen que tienen el monopolio del insulto a pues no no vas a tener el monopolio del insulto lo país pero por favor no me interrumpa cada vez que respondo una pregunta yo tengo derecho a matizar mi respuesta por supuesto si por relaciones usted se refiere a relaciones laborales obviamente yo no he tenido no le he hablado de relaciones no pero es que su pregunta es de tan mala calidad porque no matiza y usted provoca que mi respuesta se ajuste a la generalidad de su pregunta intentemos que las preguntas estén a la altura de la que no se preocupe si usted deja decir que avancemos yo le respondo con tranquilidad y usted no puede hacer una pregunta de medio minuto con generalidades y luego no dejarme responder es que es un mal educado por supuesto a mí no me cabe la menor duda porque ha ido en un tono completamente agresivo ellos no son periodistas como son propagandistas entonces se está enfrentando como si fueras un debate al entrevistado y eso tampoco se puede hacer así es decir tienes que preguntar y puedes estar de acuerdo o no en lo que te responde esta persona que tienes enfrente pero bueno esta gente que va a saber de periodismo si esta gente está ahí estos son activistas mochileros pies negros y de todo o sea es que ahí ya tienen lo más bajo si es que se vio clarísimo me acuerdo nunca lo voy a olvidar allí en la en las elecciones de del salvador cuando estaban allí todos juntos toda la caterva internacional junta madre mía y le faltaba nada más que sacar la batucada sabes en lugar de guardarse esos micrófonos que llevaban porque esto no es una entrevista que es un monólogo del periodismo no puede usted pedirme que yo no lo interrumpa en su pregunta y me interrumpa constantemente en la cuarta vez en esta entrevista y evidentemente usted tiene una belicosidad controlada yo no voy a enfadarme cuando usted me interrumpa cuando usted me interrumpa yo me callo si usted cree que va a hacer maniqueo a la hora de exigirme una respuesta yo no vengo aquí a decir sino porque entonces me mandan un documento yo desde mi casa digo esto sí esta pregunta no esta no sé yo le responderé lo que me dé la gana usted me preguntará lo que me dé la gana pues no siga resolviéndome desde el inicio de la entrevista para que yo responda lo que usted desea usted en esa pregunta implícitamente dice que tengo algo de que arrepentirme que yo entiendo perfectamente no no digo yo digo si se arrepiente déjeme responder esto no esto es un debate no que no que no es un debate pues si es una entrevista sea serio como periodista tranquilícese yo estoy absolutamente bien entonces respóndame y pregúnteme con con seguridad y con profesionalidad esa afirmación vamos que dice que está tranquilo vamos tranquilísimo ya se le ve que está tranquilísimo un tono de voz que tiene con el entrevistado unas formas unas maneras es que encima son mal educados es que es que no saben ni comportarse usted acaba de decir que es falsa usted es muy poco profesional ha hecho un juicio de valor aparte de que ese sentencia que usted dice ya la miraré a ver si es firme tanto caballero no me hago una entrevista si no viene informado usted es un personaje público y por tal ahora hasta el domingo yo no existía usted es un personaje público y me entrevistan ahora ustedes llevan hablando le vuelvo a repetir y vuelvo a aludir por favor a su profesionalidad que es que yo sea el viceferente no implica que usted tenga que ser profesional conmigo me lo pido y se lo ruego por favor no por el respeto a mí por el respeto al casi medio casi millones de españoles que me han votado y si respete a esos más de 800 mil españoles lo pido por favor es la tercera vez que me hace usted la pregunta no nos va a retirar en la tercera vez que yo le respondo ustedes me autorizan legalmente a publicar esas conversaciones mire primero yo no soy en pro de la transparencia primero yo no soy el dueño de esa conversación pero segundo que usted me sigue intentando interrumpir yo voy a seguir hablando interrumpa esto no es un debate se lo vuelvo a recordar no no esto es una entrevista de un periodista de prisa del país a un eurodiputado con 800 mil votos así que por favor le pido respeto respeto para la respuesta se lo vuelvo a recordar usted dice que el país no no yo el país claro que ha tenido condenas por supuesto por supuesto sabes quien no tiene ninguna yo ustedes tienen más condenas en firme por información falsa bulos y fake news que la persona con la que tú está hablando así que le extiende de moral por favor ninguna madre mía madre mía lo ha dejado como lo ha dejado lo ha destrozado hay ríos de lágrimas progres por aquí van a entrar por la puerta de mi casa madre mía de verdad o sea me ha encantado esta manera de poner firme ya a esta gente es que este es el tono es que esta es la actitud de forma educada como ha hecho albise sin perder las formas pero les estás diciendo que son una máquina de bulos que son lo peor y atención esto es un adelanto un adelanto de la entrevista porque tengo que advertir que cuando albise ganó esos tres escaños para el parlamento europeo pues el país lo llamó y entonces claro como no se fiaba albise evidentemente de esta gente dijo vale me vais a hacer una entrevista pero yo voy a ir con mis cámaras y la voy a grabar al completo entonces según albise dicen que declinaron y dijeron bueno pues entonces mejor no te hacemos la entrevista o sea que ibais a manipular no lo país claro y vais a manipular así de transparentes sois vosotros y después lo que ha pasado es que finalmente ha accedido lo país a hacer la entrevista con las cámaras de albise porque esto está saliendo con las cámaras de albise ahora veremos a ver cuál será el final de esta entrevista veremos toda la manipulación en lo país y después veremos la verdad publicada que estará íntegra publicada por albise pérez de hecho ya ha publicado él mismo en su cuenta que aquí yo les traigo les adelanto este avance de cómo ha ido esa entrevista fíjense cuánta tensión fíjense en lo que ha caído el periodismo es completamente bochornoso una vergüenza y que encima le digan oiga pero bueno de dónde de qué jardín de infancia ha salido esta persona es decir le comenta no le puedo hablar de tenes que porque no está aquí para defenderse pero por favor de dónde dónde han estudiado esta gente de dónde se han sacado la carrera bueno que da igual vamos en la carrera prácticamente de periodismo en españa es una maría absoluta la de comunicación la de periodismo la de ciencia de la información eso está llena de profesores rojos y de ahí sale toda esta tropa que no tiene ni idea desde luego de cómo encarar luego una entrevista y si verdaderamente sinceramente le quieres hacer una entrevista con preguntas incómodas pues podrías haberlo hecho de muchas maneras pero no has sabido no sabes realmente ejercer tu profesión porque no lo eres eres un verdadero propagandista hasta aquí el vídeo de hoy voy a publicar por supuesto la entrevista entera yo he tenido que subir ese adelanto porque ya no me aguantaba defendido a Nayib Bukele me parece genial por fin es verdad y es cierto que por fin un político en españa está defendiendo las políticas de Bukele esto no lo habíamos visto antes hay que comentarlo también y es de agradecer que al vice pérez ahora que está también en el parlamento europeo representando a españa bueno pues éste también de acuerdo con todo lo que está sucediendo en el salvador porque tiene ahí ese bastión también el salvador ya de apoyo no y siempre es importante siempre es importante esto y siempre es bueno muchas gracias por haber estado ahí no te olvides de darle a la campanita suscríbete si todavía no lo has hecho y sabes que puedes colaborar con este canal a través de paypal o a través de bizum que ya tengo bizum lo tenéis todo aquí debajo bueno también podéis dejar un súper tan un abrazo a todos